El Gobierno Nacional, el señor Presidente de la República, ha tomado y ordenar por lo tanto a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional que desarrollen con toda su capacidad operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo. Lograron la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias El Gato y alias Cadena, sujetos que portaban prendas y armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. ¡Suscríbete al canal!